Hola Pongolker, estamos aquí con un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo un video después de bastante tiempo otra vez Creo que de dos meses Este, bueno Ok Hola Pongolker, estamos aquí con un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo un nuevo video después de bastante tiempo inactivo de nuevo Este, igual fue por la misma situación que no les he contado ya lo sé Pero pues en un futuro se los voy a contar sin ningún problema Bueno, este, en esta ocasión ya sé que tengo la misma camisa del día pasado Pero pues, se dio, o sea, fue pura coincidencia en verdad No puede que yo me la haya querido poner para este video Fue pura coincidencia En fin Este, el día de hoy les traigo un nuevo video después de dos meses Este, el video de hoy es sobre una escultura egipcia de aproximadamente 1550 años antes de Cristo De Michael Jackson Esculpida por un egipcio, obviamente Este, pues nada, no A mí en lo personal me gusta mucho lo que es este La civilización egipcia En verdad, me gusta estudiarlo demasiado Y que se pueda unir con un tema de Michael Jackson Pues es lo mejor hacia mí, ¿no? Porque en verdad me llama mucho la atención las dos partes, ¿no? En fin Disculpenme si estoy hablando muy rápido Y si en algunas partes no me entienden Es que pues tengo un poco de prisa ya que voy a salir Este, pero no los quería dejar sin video, ¿no? Espero que apoyen este canal De nuevo como lo hicieron aquellas veces Este, en que se viene contenido muy bueno Se vienen proyectos muy buenos En cual ya subió uno de ellos Que es este Alive Full EP Que es un EP de canciones de Michael Jackson Que probablemente ustedes nunca habían escuchado Se los dejo para que lo vayan a ver Está aquí en el canal subido Y pues nada, sin nada más que decir Vamos con la intro y comencemos Michael Jackson hizo escultura con más de 1500 años de antigüedad Michael Jackson no deja de ser noticia Desde que murió el pasado 25 de junio del 2009 Lo último es el supuesto descubrimiento Del antepasado faraónico del cantante En un museo estadounidense Los responsables del Field Museum de Chicago No han dado crédito a la expectación levantada Por una pieza arqueológica Que custodian en sus galerías Se trata de la cabeza de lo que fue Un busto esculpido por un artista egipcio En algún momento del Imperio Nuevo Entre los años 1550 y 1050 a.C. La escultura representa a una mujer no identificada Aunque los fans más alocados de Michael Jackson No han tenido ningún reparo en reconocerla Como el faraón Tut Un supuesto ancestro de su ídolo Todo empezó cuando un periódico estadounidense Publicó una foto de la escultura Señalando su parecido con el cantante difunto Acentuando por una ruptura en la nariz de la figura Desde entonces el personal del museo Se ha visto desbordado Por las llamadas y consultas de los admiradores de Jackson Que también hacen cola para observar el prodigio Nos encontramos con gente que viene al museo preguntando ¿Dónde está Michael Jackson? Explica Jim Phillips Conservador del Field Museum Tenemos que decirles que él no está aquí Pero tenemos un busto que se le parece En algunos foros se ha corrido la voz De que Jackson visitó el centro Y se inspiró en la figura para trasladar Sus rasgos a sus propias remodelaciones faciales Pero Phillips afirma Que no hay constancia de que el artista pasara por la institución El parecido Aunque es muy llamativo y sorprendente Es casual Y bueno mongolkerts aquí concluye este video Si les ha gustado no olviden dejar tu like Comentar que les haya gustado el próximo video Y suscribirte A mi me ayudaría mucho Para seguir quedando ese tipo de contenido Y recuerden que ya va a haber video cada semana Ahora si sin mentiras Se los digo De mi corazón en la mano Ya va a haber video cada semana Si fuera ya podía ir en el canal Como dije en el principio Como ustedes lo habían hecho Y pues nada Sin nada más les voy a decir Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima